... Un minuto por encima de las 8 de la mañana, muy buenos días, les saludamos en la jornada de este jueves. Ya 26 del mes de marzo de 2015, en estos buenos días que les damos cada jornada aquí en Onda Cádiz, radio y televisión hasta las 11 de la mañana, con muchas cosas que contarles para informarles, para entretenerles también durante, como digo, estas tres horas en directo que cada día llevamos aquí en la radio y televisión pública de los gaditanos. En una jornada, la que como pueden comprobar también, la temperatura, aunque sigue siendo fresquita, no es tan fría como días anteriores. Y así el tiempo va a ir mejorando poco a poco, conforme avancen las jornadas, previendo en principio un muy buen fin de semana y un comienzo de Semana Santa que va a estar marcado por altas temperaturas, parece, o temperaturas primaverales durante el día y temperaturas que serán algo frescas, como corresponden a la primavera, también durante la noche. Hasta el miércoles en principio, y parece que hasta el jueves, santo, el buen tiempo está total y absolutamente garantizado. A partir del miércoles o jueves, pues todavía las predicciones, de aquí a unas semanas es un poquito complicado, o más de una semana complicado el hacerlo. Hay que decir que muchos, muchísimos, son los espectadores de esta casa, y también oyentes y amigos, gente del mundo cofrade, que nos preguntan y nos dicen, una previsión meteorológica y dos cosas, uno no es hombre del tiempo, primero, y segundo, ya me gustaría a mí serlo, pero, y segundo, no hay certeza en cuanto a las predicciones a más de una semana, que es complicado, y por tanto, pues es un poquito arriesgado el poder hablar del tiempo. Mañana viernes sí puede haber un tiempo aproximado para el sábado, el domingo de Ramos, el lunes, el martes y el miércoles santo. Pero, en principio, a partir del miércoles, es arriesgado, aunque parece que el buen tiempo va a acompañar, es bastante arriesgado, y por tanto, no se puede decir una cosa u otra, según en qué sentido, para no equivocar absolutamente a nadie. Pero, como digo, en principio, hay un 95% de probabilidades que el tiempo, desde hoy, concretamente, y mañana, naturalmente, mañana, que es el antiguo viernes, de Dolores, y hasta el miércoles santo, el buen tiempo está garantizado. Incluso el domingo y lunes tendremos hasta viento del norte, flojito, pero viento del norte que va a hacer que el cielo esté despejado y la temperatura de noche, pues, baje también un poquito de la previsión del tiempo, pero para el día de hoy, hablaremos un poquito más tarde, como digo, en este tiempo, en este, pues, tiempo de radio y televisión que ahora comenzamos. En una jornada, y más tarde lo comentaremos, en la que se vuelve a hablar, 48 horas después, del tremendo accidente aéreo que sacudió a la opinión pública internacional y, muy concretamente, a la europea el pasado martes. Pero antes hay que hablar también, primero, de los premios cortes de Cádiz que tuvieron lugar en la tarde-noche de ayer, en la Casa de Iberoamérica, un auténtico escaparate de lo que son las relaciones entre Cádiz e Iberoamérica. Premios cortes de Cádiz que se entregaron en un acto que no fue, como ayer comentábamos, no fue suspendido por parte del Ayuntamiento de Cádiz, en deferencia a las personas muchas trasladadas hasta Cádiz, desde sitios y puntos muy lejanos, pero que no fue emitido en directo por esta casa, por los motivos que ya les apuntábamos y que era en esa señal de condolencia y de duelo por las víctimas de este accidente aéreo. Sí decirles que los premios cortes de Cádiz lo van a poder ver en diferido, íntegramente, durante este próximo fin de semana. Eso por una parte, por otra, estamos escasamente a pocos días de que llegue el mes de abril y será en abril, pues cuando se inaugure y cuando se abra al tráfico la rotonda que enlaza el segundo puente con nuestra capital. Una auténtica obra de envergadura que va casi casi parejo o por delante a lo que es la finalización de la propia obra civil del segundo puente sobre la bahía. Esa gran infraestructura, la mayor que se construye en estos momentos en Europa y evidentemente y por encima de todo también en nuestro país. Rotonda que va a suponer un avance muy importante desde el punto de vista de la modernidad de enlazar esa gran vía, ese nuevo punto de unión entre nuestra ciudad y el resto de la bahía y naturalmente del resto del país y que va a dar salida desde el puente pues a varias avenidas y va a enlazar también con el centro de la ciudad y con nuestras playas. Así que será en abril, como digo, cuando se ponga ya, se abra al tráfico rodado a falta de perfilar detalles de cómo quedará conformada urbanísticamente esa rotonda cuando se abra al tráfico. En un plazo prácticamente casi récord de ejecución de las obras que han sufrido pues los parones habituales y también comprensibles motivados por el tiempo, por la climatología que en algunos momentos ha sido adversa pero que como digo, gracias al trabajo intenso que se ha llevado a cabo por parte de la empresa que ha llevado a cabo las mismas, pues se va a poder abrir en este mes de abril. Una muy buena noticia, como digo, de un puente que va avanzando a marchas forzadas y por el que, por cierto, la propia alcaldesa de la ciudad ha pedido al gobierno de la nación que acelere al máximo las obras del puente para que puedan estar listas lo antes posible sobre todo de cara a las fechas venideras del verano. No se va a abrir al tráfico en verano, ojalá fuera así, pero sí le quedan muy poquitos meses para que ese tráfico pueda rolar ya y lo haga sobre esa gran infraestructura, esa gran obra de ingeniería de ese segundo puente sobre la bahía de Cádiz. Hoy también comienzan, por cierto, la ronda de contactos de Susana Díaz, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, con los distintos partidos de la oposición, los que van a formar el arco parlamentario del nuevo Parlamento Andaluz, previsto que inicie o que se quede conformado a finales del próximo mes de abril. La ronda de contactos va a comenzar hoy precisamente con Juanma Moreno, que va a ser el portavoz y líder de la oposición, en este caso, del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, con el que intentará, como todos los grupos políticos, esos contactos de forma de poder intentar, como digo, conformar de la forma mejor posible y llegar no a acuerdos, pero sí a un consenso de poder formar ese Parlamento. El Partido Popular ya ha dicho y lo manifestaba, y ayer lo publicaba precisamente también la prensa, a nivel local y regional, que no va a apoyar en ningún momento, es lógico, por otra parte, la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Una propia presidenta en funciones, que ya ha dicho que quiere gobernar en minoría y en solitario, algo que se antoja harto difícil, a no ser que se llegue a acuerdos puntuales con los distintos grupos políticos que van a estar en el nuevo Parlamento andaluz. Algunos ya han dicho lo que van a hacer, que lo hagan, es otra cosa bien distinta. Otros han dicho que es lo que no van a hacer, que no lo hagan, es otra cosa también bastante distinta. Se reunirá, hoy como digo, lo va a hacer con el Partido Popular, con Juanma Moreno, también lo va a hacer con UPD, perdón, con UPD, lo va a hacer con Ciudadanos, UPD no tiene representación, buen sisma el que hay montado en la formación magenta, lo va a hacer con Ciudadanos, también lo va a hacer con Izquierda Unida, y lo que no se sabe todavía es si va a reunir o no con Podemos, puesto que la invitación cursada desde el gobierno andaluz todavía no ha recibido respuesta por parte de la formación del señor Iglesias, en cuanto a si se van a reunir o cómo lo van a hacer o no. En cualquier caso, si se publica hoy, y particularmente los digitales, por parte de Podemos dice que va a trasladar a Sevilla, a la cúpula de la formación, para negociar el encuentro con Susana Díaz. No sabemos qué es lo que quieren negociar, simplemente se trata de un acto de cortesía, cortesía parlamentaria y política, de reunirse con la que se intenta, o ella quiere ser nueva presidenta de la Junta, está en funciones y ver cómo lo haría. ¿Qué condiciones le pueden poner? Este y todos, pues no lo sabemos. Insisto, el Partido Popular dice que no va a apoyar la investidura, votándonos o absteniéndose, que es otra forma también de estar en contra. Ciudadanos, por su parte, dice que no apoyará tampoco la investidura de Susana Díaz, a no ser que tengan la certeza y hecho fehaciente de que el PSOE expulse del partido y retire las actas a los señores Chávez y Griñán. Por su parte, Izquierda Unida no se ha puesto o no se ha decantado, se ha puesto de perfil, como se suele decir. No parece, no parece que Izquierda Unida vaya a apoyar de nuevo a Susana Díaz para que sea investida presidenta de la Junta, sobre todo teniendo en cuenta que Izquierda Unida ha sido víctima de ese abrazo del oso, políticamente hablando, que el PSOE le dio cuando lo atrajo hacia sí para poder conformar un gobierno, que la ley era necesario, puesto que quien ganó las elecciones en el 2012 fue, como saben el Partido Popular, más votos que el PSOE, pero no pudo gobernar gracias a esa alianza. Como les digo, una auténtica incógnita de qué es lo que puede ocurrir en esa ronda de contactos que se inicia en el día de hoy. Hablábamos anteriormente de UPyD. Ahí está, como se suele decir, el cisma o la merienda de negros, si me permiten que digan la palabra y la expresión a esta hora de la mañana, políticamente hablando. Se han levantado en rebelión los que dicen son los pesos pesados de la formación de Rosa Díez, la líder fundadora, presidenta y portavoz de este partido político, que no asume el tremendo, rotundo fracaso de su formación política en las elecciones de Andalucía. Bien, es verdad que desde hace algún tiempo en el seno de UPyD se viene notando algo que pequeña marejada que ha terminado en una gran borrasca y que puede finalizar en una tremenda tormenta política. Incluso dentro del partido, incluso hay algunos que aventuran pues la disolución de la propia formación política. Todo esto, todo esto, ya recuerdan que el pasado año, en verano, de Sosa Barne fue fulminantemente cesado. Fue elegido como eurodiputado representando la formación en el Parlamento Europeo y fue cesado fulminantemente por la cúpula de la formación que lidera Rosa Díez pues porque decía o dijo en su momento algunas cosas que no le gustaron mucho a la señora Díez. Cosas, por ejemplo, como que en aquel momento se estaba barajando la posibilidad todo esto ocurrió, como recuerdan, prácticamente a finales de verano, comienzo del otoño, se estaba barajando la posibilidad de una fusión entre Ciudadanos y también UPyD. Todo eso propició un pequeño cisma, un pequeño terremoto, movimiento sísmico político de una Rosa Díez que dijo si ellos quieren que vengan, pero lo que no vamos a hacer es fusionarnos con una formación política para saber qué intenciones se pueden llevar a cabo. Eso fue criticado por De Sosa Wagner y fue, como digo, fulminantemente cesado. Se le invitó a que dejase el acta de eurodiputado y abandonar esa formación o la cúpula directiva de esa formación política. Ahora, perdón, ahora y tras los resultados de Andalucía vuelve de nuevo a suscitarse el enfrentamiento político dentro de la formación. No se baja Rosa Díez ni un ápice de lo que dijo y dijo que a las minorías hay que entenderlas y atenderlas, pero que evidentemente lo que va a tener en cuenta, muy en cuenta, son las mayorías en su partido que no quieren, primero, ningún tipo de fusión de momento con otro partido político ni muchísimo menos que ella deje la presidencia de UPyD. Hasta cinco, hasta cinco altos cargos de ese partido, de la directiva del partido, han dimitido y no se descarta que pueda haber más. De hecho, ha habido provincias andaluzas en los cuales la formación política, la directiva de la formación política han dimitido en bloque y han dejado de ejercer sus funciones. Veremos por qué se acercan o estamos, mejor dicho, en un año electoral importante y UPyD, en este caso, se está desmarcando y descolocando bastante, quedando casi por completo descolgado o descolgado en este caso de lo que pueden ser su participación en próximas elecciones. Habrá que dar, como digo, también tiempo al tiempo. Y en cuanto al tiempo y en cuanto a lo que comentábamos también, no al tiempo, sino a las 48 horas que han pasado desde el tremendo, brutal accidente aéreo del pasado martes de este avión de la German Swings, concretamente una compañía de bajo coste, sobre lo que mucho se está hablando y especulando sobre el asunto, nada se sabe cierto y es totalmente, según fuentes de la propia compañía de Lufthansa, de esta compañía de bajo coste, era filial o es filial de la compañía germana, de la compañía alemana, nada se sabe y nada cierto sobre cuál pudieron o cuál pudo ser o cuáles pudieron ser las causas del accidente. Hay algo que realmente pues te preocupa y bastante, algo realmente aterrador, se puede decir, desde el punto de vista de incógnita, es lo que conocimos en el día de ayer y que hoy publica precisamente en todos los periódicos y se puede ver en cualquier informativo desde primera hora de la mañana. Se sabe, según lo que se ha desprendido de una de las cajas negras, que no son negras, son rojas, pero bueno, una de las cajas negras del avión, que estaba en muy mal estado por cierto, para que tengan una idea del impacto brutal del avión contra los Alpes franceses, también decirles que estas cajas están hechas de un material que es prácticamente indestructible, de hecho, las pruebas que se le hacen son realmente tremendas, dejándoles caer o ejerciendo presión sobre ellas en unas máquinas con varias toneladas de peso y casi casi ni se enteran, pero en este caso, ver una de las fotos de las cajas, que aparece creo que en la fotografía de uno de los periódicos en el día de hoy es realmente tremendo. Pues bien, de lo que se ha extraído de una de estas cajas, parece que un piloto, uno de los pilotos, salió de la cabina de mando del avión y no pudo volver a entrar. Eso es algo que preocupa bastante de lo que se ha extraído de esa grabación de una de las cajas porque el piloto puede haber salido, evidentemente, ¿por qué no pudo volver a entrar? También se descarta el que el avión haya estallado en vuelo. Se descartó en un principio y se sigue descartando la posibilidad de un atentado, algo que no parece que sea en ningún momento fiable. Se habla de un accidente, de un fallo, de algo que ha ocurrido, pero ahora la incógnita está en por qué no pudo volver a entrar el piloto en el interior de la cabina. Como saben, los aviones, desde hace un tiempo y por motivos de seguridad, pues se tienen las puertas, cualquier tipo de avión, las puertas que separan lo que es el pasaje de la cabina de pilotos, está separada por una puerta que es una puerta de seguridad de la cual se puede abrir desde dentro pero no se puede abrir desde fuera, simplemente tienen un botón o tienen una clave o tienen algo que tú llamas uno de los pilotos o auxiliares de vuelo llaman o tocan ese timbre o lo que sea y desde dentro se ve quién es quién va a entrar y se abre la puerta. Este piloto en concreto no pudo volver a entrar dentro de la cabina, primera incógnita. Segundo, ¿qué propició la caída del avión? Es otra de las grandes incógnitas que se están planteando. De hecho, la propia compañía Lufthansa, fíjense el tiempo que lleva operando esta compañía de líneas aéreas alemana, su presidente, ayer lo veíamos también en los informativos, dice que no hay explicación. Se ha hablado y han hablado técnicos, expertos en aviación y en navegación aérea y no tienen ningún tipo de explicación, no se explican qué es lo que pudo ocurrir. Intentan a través de las grabaciones de las cajas averiguar qué es lo que ha pasado. Lo cierto y verdad es que de un tiempo esta parte y esto se desprende de algo que comentaba ayer un experto en navegación aérea y decía que en los últimos años en los accidentes aéreos que por cierto son muy pocos, teniendo en cuenta el tráfico tremendo de aviones que diariamente surcan los cielos del mundo entero, estamos hablando de miles y miles de aviones que vuelan, de un tiempo esta parte son más los aviones que están cayendo, que se caen, quiero decir, cuando están volando, que los aviones que tienen accidentes en despegue o en aterrizajes. En este caso concreto son bastantes los que ha habido despegando o aterrizando. Esto también depende mucho también de las pericias de los pilotos de levantar varias toneladas de peso, miles de kilos de peso y levantarlos, pero son más los que se están cayendo y eso es algo que también, como digo, preocupa a los expertos del mundo entero. Desgraciadamente, llegados en este punto es duro decirlo, pero es verdad, cuando ocurre un accidente de este tipo como el que hubo el pasado martes, es lo que le da pies y sienta bases a los expertos y a la técnica para evitar este tipo de errores. Es decir, tiene que ocurrir un accidente con 150 víctimas para que se busque la solución a qué puede haber ocurrido. Mientras tanto, se siguen rescatando restos del aparato, restos humanos de los 150 fallecidos los que viajaban en ese avión. El gobierno francés le ha garantizado a España y a Alemania le ha garantizado que se van a averiguar las causas que se va a llegar hasta el final, mientras que el señor Hollande ha ofrecido todo tipo de ayuda al gobierno español y al gobierno alemán para con los familiares de las víctimas de este tremendo, de este brutal accidente que ha conmocionado a la opinión pública internacional y más concretamente a la europea. Ha sido el más grave accidente de las últimas décadas habidos en territorio europeo. Pero las incógnitas, como digo, siguen abiertas, no se sabe qué es lo que pudo ocurrir y lo único que se ha podido entresacar de esa investigación que se está llevando a cabo y que va a llevar algún tiempo es que hubo un piloto que salió de la cabina y que no pudo volver a entrar. Mientras tanto, insisto, como dicen hoy la prensa, se descarta el que, de momento se descarta el que el avión haya podido estallar en vuelo. Lo que realmente es tremendo, aparte del accidente, aparte y evidentemente y por encima de todo de las 150 víctimas es ver como veíamos ayer la zona en la que el avión cayó, donde se estrelló, un sitio totalmente escarpado a más de 2.000 metros de altura, prácticamente escondido entre montañas en un sitio de difícil, muy difícil acceso. Contaban ayer periodistas enviados a esa zona que para llegar andando gente que conozca la zona, que no todo el mundo puede andar por los Alpes, para llegar andando se tarda casi tres horas en llegar al lugar, eso conociendo perfectamente la zona. Los traslados se hacen en helicóptero tanto de personalidades, de responsables, de miembros de la compañía, de expertos, de científicos, es un yvenir constante de helicópteros que están viajando hasta el lugar del accidente. Ojalá y que pronto se pueda saber, se pueda esclarecer cuáles fueron las fatales causas del fatal accidente de estas 150 vidas que se han quedado siempre para siempre ya en los Alpes. De ese avión que partió a las 10 de la mañana del aeropuerto del Prat en Barcelona y que nunca, nunca llegó a su destino en la ciudad alemana de Düsseldorf. Y en deportes, bueno, pues ese culebrón que desde hace más de un mes se traían Barça y Atleti de Bilbao para jugar la final de la Copa del Rey que tendrá lugar prácticamente a final del mes de mayo parece que se ha despejado. Menudo circo han montado los dos equipos particularmente el Barça, menudo circo han montado con esa gran final. Parece de niños y parece que mentira, hay que decirlo, que dos equipos grandes del fútbol español, ambos campeones de la Copa de España en muchas ocasiones como el Barça y Atleti Club de Bilbao hayan jugado al gato y al ratón con la Real Federación Española de Fútbol intentando manipular, que esa es la palabra, donde se quiere jugar esa final. El Barça durante todo un mes ha mantenido la teoría de que quería hacerlo en el estadio Santiago Bernabéu. Todo ello, como se dice vulgarmente, bueno, hay una palabra que lo define pero yo no lo voy a decir, me parece malsonante y a esta hora de la mañana como que no, pero el Barça lo quería hacer por eso, para fastidiar un poquito al Real Madrid y decir, en tu campo, en tu campo, yo voy a jugar la final y aquí, pues voy yo a ser campeón de la Copa del Rey. El Bilbao también quería el estadio Santiago Bernabéu, pero también se decantaban por otro tipo de estadios como por ejemplo quería jugar en Valencia o también hacerlo en Sevilla. Ayer, última reunión de este culebrón total y absolutamente impresentable que han mantenido los dos equipos jugando, como digo, con la Real Federación Española de Fútbol y finalmente para llegar a un acuerdo y es que el partido se va a jugar en el mayor estadio que existe en este momento en España que todo el mundo sabemos que es el Camp Nou. Allí será donde se juegue esa final de la Copa de España. Por cierto, por cierto, que ya se han tomado medidas por parte de la Real Federación Española de Fútbol en el supuesto caso de que en la final de la Copa del Rey se pite al himno nacional o se impite o se insulte a la figura del jefe del Estado que es el rey Felipe VI. Se ha tomado la determinación, ojalá que se lleve a cabo, de que en el momento en que son impitos el partido se suspende inmediatamente y el partido se jugaría evidentemente pero sin público. A puerta cerrada no creo que tengamos que llegar a esa opción y que el público se comportará de forma correcta. Hay que decir que estamos ante el himno de todos los españoles, ante la bandera de todos los españoles y que quien se asienta en el palco es el jefe del Estado. Hay quien le gusta más y hay quien le gusta menos pero hay otra gente a la que no nos gusta determinadas cosas y no por eso nos mostramos intransigentes cuando alguien que los hay por ahí muy poquitos pero los hay hacen tonterías y sin embargo dicen y piden respeto así que ese culebrón despejado la final de la Copa del Rey a final de mayo y en el estadio del Barcelona que es el mayor estadio o el que tiene mayor capacidad en este momento en España y Alonso que vuelve este fin de semana a partir de mañana a los entrenamientos se le ha dado el alta médica definitiva se le considera apto para poder pilotar su Fórmula 1 y va a estar este próximo domingo en la segunda prueba del calendario del Mundial en Singapur dice que está perfectamente preparado concienciado y mentalizado de que tiene que competir para ganar por supuesto ojalá que así sea en este mundial competidísimo que comenzó el pasado domingo día 22 y también pasado mañana sábado el Cádiz juega y tiene su compromiso importante por cierto en Carranza una oportunidad de oro para poder revalidar y confirmar que lo que está ocurriendo no es ninguna coincidencia y que es fruto de un buen trabajo que le puede llevar ojalá que sea cierto dentro de poco más de dos meses a ser nuevo equipo de la segunda división son algunas de las cosas que pasan en una jornada como la de hoy este jueves 26 de marzo de 2015 y en estos buenos días que les damos en Onda Cádiz radio y televisión con José Luis Biraña en el control de cámaras sonido y realización saludándoles y dándoles los buenos días también Guillermo Riol comenzamos y lo hacemos como siempre repasando estos y otros temas que hoy son portadas en los periódicos la portada del diario de Cádiz que habla del accidente aéreo de antes de ayer el avión de la German Wings no estalló en el aire eso se desprende de momento de lo extraído de las cajas negras del avión la compañía no tiene ninguna explicación no hay explicación a la tragedia aérea de los Alpes encuentran la caja negra de audio en mal estado aunque puede aportar algo de luz si se sabe algo y es lo comentado anteriormente y es que uno de los pilotos salió de la cabina y no pudo volver a entrar también habla del diario de Cádiz en portada y publica la fotografía la foto de familia de los galardonados ayer en la casa de Uberamérica en los premios Cortes de Cádiz premio al talento y a la creación titula diario de Cádiz sobre la fotografía en la casa de Uberamérica acoge la entrega de los galardones Cortes de Cádiz Susana Díaz cita hoy a la oposición para acelerar el gobierno empresarios y sindicatos pedirán un acuerdo en San Telmo y Alaya que interroga y libera con cargos a los detenidos por el fraude en los cursos de formación también se hace eco diario de Cádiz en portada de nuestro hospital el Puerta del Mar que dobla el número de trasplantes y Pedro Reyes como adelantábamos ayer el humorista del surrealismo que falleció ayer de un infarto a los 53 años de edad en la portada del diario La Voz titula los exdelegados Bouza y Brenes ante una acusación por fraude y malversación y también añade La Voz que Alaya dice en sus primeros autos que la Junta de Andalucía dio órdenes para evitar el control del dinero de los cursos el exdelegado de empleo se niega a declarar ante la juez y queda en libertad con cargos el Britania que atracó en el puerto de Cádiz era impresionante ver la esbelta figura de este monumental trasatlántico británico titula sobre la foto la primera oleada de curseristas anima el comercio de Cádiz dos temas más investigan investigación perdón y cultura se funden en los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz envían por error a Córdoba el voto por correo de los gaditanos por cierto un recuento que tuvo que haber finalizado del voto por correo en el día de ayer y los votos de los gaditanos pues ha marchado hasta Córdoba no es mal sitio en la portada del gratuito viva Cádiz rey de reyes fallece el pionero del humor absurdo en España la fotografía pues pertenece de portada al Britania atracado en el puerto de Cádiz ayer estreno de temporada por todo lo alto dos cruceros Britania y Costa Pacífica inundaron ayer de Cádiz de turistas la rotonda del segundo puente se va a abrir en un mes lo comentábamos hace un momento la obra está casi al 70% de ejecución la alcaldesa prevé que a mediados de mayo solo quede asfaltar señalizar y pruebas de carga en el nuevo acceso a Cádiz hablamos del puente que se intenta y si es posible casi casi finalizando el verano pueda estar ya abierto al tráfico también titula viva Cádiz en portada que trabajan sobre un audio de la caja negra todo ello referente al accidente aéreo los Alpes franceses y el Cádiz sale de la ley concursal el Cádiz de club de fútbol en la portada del diario La Razón aparecen los tres rostros apesadumbrados de Ángela Merkel de François Hollande y de Mariano Rajoy titula sobre la fotografía el diario La Razón la investigación se publicó 13 minutos antes de que despegara el German Wings siniestrado el informe del incidente del Airbus de Bilbao advertía de que se podía repetir la oficina alemana de investigación ratificó que la congelación de las sondas provocó que este avión cayera a 4.000 pies por minuto no sé cuántos kilómetros son pero son en torno a unos mil y pico 1.400 1.500 metros la caja negra registró voces y sonidos que no se han podido identificar Francia no descarta todavía ninguna hipótesis ni siquiera que se haya podido producir un atentado de hecho ayer en el informativo 24 horas se hablaba de que se están registrando incluso se están investigando las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto del Prat de Barcelona de la línea de embarque para ver rostros para ver personas y para ver incluso el contenido de los equipajes también titula la razón en portada que Alaya acusa a la Junta de comprar votos con los fondos de formación el juez decreta la liquidación de Banco Madrid por insolvencia el banco se va a liquidar y la federación calienta la copa del rey y elige el Camp Nou para la final como hemos comentado ha sido sin duda alguna un vergonzante y vergonzoso culebrón el que han protagonizado el Barcelona y el Aliti Club de Blois pero particularmente el Barcelona que lo que quería era fastidiar al Real Madrid y jugar y ganar la final de la copa de España en su propio estadio en la portada del diario ABC los tres rostros de la canciller alemana del presidente del gobierno español y el de la república francesa ayer en la zona donde el martes se estrelló el avión de la German Wings Merkel Rajoy y Hollande miran con cara muy seria en esa zona el lugar donde se estrelló el aparato Unión Europea ante el dolor Rajoy Hollande y Merkel harán todo lo posible para identificar a las 150 víctimas del Airbus 320 y entender qué es lo que ha pasado porque nadie se explica qué pudo ocurrir ABC analiza los interrogantes de la catástrofe aérea de los Alpes El mundo también se hace eco sigue siendo eco del mismo tema en este caso la fotografía es de los tres líderes europeos pero de espaldas de izquierda a derecha Rajoy Hollande y Merkel ambos miran hacia los Alpes en el lugar donde cayó el avión todo sucedió en un minuto titula El Mundo El A320 quedó incomunicado a las 10 y media de la mañana un minuto después de que un piloto confirmara al control de Provenza que el vuelo iba perfecto en ese momento comenzó a perder altura y hubo un piloto que estaba fuera que ya no pudo acceder a la cabina German Wings se vio obligada a contratar a 11 aviones al negarse a volar sus tripulaciones y Luf Hansa a partir del próximo septiembre dejará de vender plazas en vuelos laucos que sobre el tema de laucos ayer escuchaba un debate en una cadena de radio nacional estaban hablando precisamente de este tipo de aviones y de la mala prensa que se le está dando a las compañías de laucos que para nada para nada tienen que ver ni mucho menos decían los expertos con la baja calidad o el control o revisión que se hace sobre los aparatos son totalmente seguros el laucos va en que son compañías que pagan sueldos más bajos que tienen bueno pues menos comodidades que no te dan de comer que la prensa hay un periódico para cada cuatro en definitiva que son otros temas que no va para nada en consonancia con lo que es la seguridad de los aviones la junta utilizó los fondos de formación para el clientelismo titula el mundo la juez Mercedes Alaya sostiene en sus autos de imputación que desde la consejería de empleo se habría ordenado que no soy controlara el dinero algo que es totalmente comprensible a tenor de lo que hemos estado viendo durante estos últimos años y que si nadie lo evita va a seguir ocurriendo la CEA recibió 11 millones de euros de la junta por cursos de formación que no ha impartido y esto ha sido práctica habitual y sin embargo pues ahí continúa Pedraz rechaza el embargo que reclama el fiscal para Oleguer Puyol y por último en la portada del diario El País se ve la fotografía de uno de los fragmentos del aparato para que tengan ustedes ya lo han visto seguramente una idea de lo brutal del impacto fíjense comparándolo con la persona que está en los Alpes el trozo del avión y fíjense esa persona es prácticamente insignificante apenas se ven cuatro ventanas así quedó este parapa por lo visto ese uno de los mayores trozos de mayor tamaño de lo que ha quedado del avión realmente terrorífico el impacto del avión Francia descarta que el avión sufriera una explosión en vuelo el gobierno confirma la muerte de al menos 51 españoles los equipos de rescate recuperan los primeros restos de víctimas que están total y absolutamente como se puede imaginar esparcidos en varios centenares de metros a la redonda los Alpes acogen el duelo de los familiares titula el país cientos de voluntarios en la comarca del accidente alojan y atienden a los allegados tres temas más un testigo directo revela los secretos de la célula yihadista Ceutí Ciudadanos recibe mil afiliados desde las elecciones de Andalucía y los partidos engrasan su política de pactos ante un difícil año electoral son los temas que hoy protagonizan las portadas de los distintos periódicos que como cada día también complementamos con la previsión del tiempo ¡Gracias!